Que ladro chico Estaba empezando Si, si lo viste, si lo viste Si lo viste, si lo viste Estoy andando y de repente veo en el espejo humo un reflejo y era fuego en la parte trasera miro para la parte de abajo la zona del filtro de nafta se empezó a prender fuego la intenté apagar con matafuegos no hubo forma agarro la parte del motor y aca estamos chau al amarillo chau patito asignativo al discendio del auto que era por el dueño Bueno loco, así arrancamos mañana con el pato andaba bárbaro el auto la verdad que nunca tuve el problema de repente vengo andando veo un destello en la parte trasera del auto era fuego loco paré una cuadra más o menos después porque venía ligero en la ruta bien Ricardo que fue lo que pasó en pocas palabras lo que pasó es que bueno yo venía pusteando como un campeón y quedé como un un Schumacher en Fórmula 1 80-90 paro justo al frente un destacamento y loco agarró fuego agarró fuego me tiré con matafuegos me ayudó otra persona con matafuegos más grande también pero no agarró 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 como loco parece que fue una falla en la línea de combustible ahí lo tenés cositas que pueden pasar por suerte a mi no me pasó nada saqué lo que podía dentro del auto y acá estamos viendo que va a pasar como avanza esto nunca me pasó hasta en la vida con ningún auto pero bueno estás preparado ¿no? puede fallar y se te sale bueno así quedó el amarillo 0KM, mírenlo en peque se marchó y a su barco lo llamó libertad Wally ahí robando agua del interior si que manguera corta tiene bombero manguera corta dijo usted porque está queriendo vivir de vuelta eche el fuego así que Wally lo está apagando un poco estoy probando lo de la alarma no sé si no tiene pila qué carajo por qué carajo no anda por eso es mía pero loco no sé me veía empezando un vídeo de esta forma pero son cosas que pasan en el canal mostramos las cosas que pasan mecánicas ¿no? el auto andaba a flama y ahora está a flama seguimos viniendo andando normal el auto no falla nunca no tiene ningún poncho hecho los cables no tenían ninguna falla digamos el auto estaba re estándar no tenía ninguna locura metida andaba todos los días era un auto para todos los días me llevaba me traía el laburo si teníamos bien el médico el loco se requemó mal miren miren cómo está fue un bajón loco porque se quería el autito ¿eh? bueno no sé yo como pasó venía andando no sé ponerle 80-90 kilómetros por hora y yo sabía que atrás mío no había nadie ¿sí? porque la calle la ruta estaba media despejada y de repente veo como un destello de luz atrás y digo ah bueno me están haciendo señas de luces las pelotas las pelotas era fuego directamente atrás del auto acá no se ve nada ¿no? pero está manchado era fuego loco ya tenía fuego loco dije lo como 20 veces paré y empecé a ver fuego justo abajo del auto agarró el motor y así como agarró el motor no hubo forma de pararlo usamos matafuegos no sé si se ve ahí no hubo forma no hubo forma se quemó y se marchó a ver a ver a ver mostrarlo gancho ¿eh? y con este video no creo que haya mucha gente que quiera de vuelta venir a traer autos al taller para que lo reparemos pero les juro que no pasa muy seguido estas cosas ¿eh? que poronga hermano que poronga ahora ya estoy más tranquilo ¿qué va a hacer? lo material se vuelve a comprar se vuelve a comprar si me va a costar un huevo pero se vuelve a comprar le doy gracia de que no estaba con mi familia dentro del auto porque no hubiese sido lo mismo acá como que pude controlar mejor las cosas ¿viste? si estaba con mi familia era un cagadón y... no sé si la cabeza iba a trabajar de la misma forma como trabajé acá estuve más tranquilo intenté pararlo no se pudo pero bueno si estaban mis dos guachines y mi germo no iba a ser lo mismo mirando la grúa tardaron cuatro horas en venir pero bueno está acá vamos a ver como un corno lo mete porque el motor tiene pinta de que está caído porque las patas de goma claramente se hicieron pelota así que vamos a ver como lo subimos adiós patito adiós patito bajando la plancha un palio hui quem va a quedar dice recién caigo motor de falcon motor de falcon en arriba y chao ya lo bajó la plancha así quedó el amarillo nos acompañó para todos lados era un auto para ir y venir para todos lados re fiel nunca se quedaba ahora cuando se quedó se quedó bueno pasaron cosas ya lo vieron así que si es analita de esteban lo estoy poniendo a pista cagate de risa pero es real porque me da mucha paja caminar desde mi casa hasta la ruta para tomar la combi e ir para mi trabajo así que iré en el ciclomotor o sea mi primer amor fue un ciclomotor por lo que aprendí a hacer mecánica si vos decías aprendiste a hacer mecánica si te aprendió fuego tu auto si ya lo se es re fácil el chiste porque está bueno y aparte me suma comentarios así que métele bueno acá tenemos un auto fiel palio que se incendió en la ruta vemos que el dueño está sentado al lado del baray la verdad que me parece que venía pisteando como un campeón y quedó como suma hacer un fórmula de 1 bueno gente nos vemos en la próxima espero que el próximo sea un vídeo no tan choco como este donde se me prende fuego un auto así que nos vemos chau chau